Hola, bienvenidos a un nuevo video de Rodro Repara. Como la mayoría sabemos las cajas de cambio utilizan aceite y filtros para su correcto funcionamiento, y como todos los fluidos de nuestros autos van perdiendo sus propiedades con el tiempo y su uso. Algunos requieren el cambio mucho antes que otros y para el caso de las cajas de cambios automáticas o dual clutch como la mía, las marcas nos quieren vender la idea de que son fluidos que no requieren cambio durante toda la vida útil de nuestros autos. Esto a mi me parece algo ilógico porque no existe, al menos que yo conozca, un aceite que sea capaz de durar por muchos años sin degradarse. Es por esto que en mi caso, aunque el fabricante asegura que este aceite no se debe cambiar, muchos expertos aconsejan cambiarlo entre 70 y 80 mil kilómetros para alargar la vida útil de esta dual clutch. Es un poco entendible que los fabricantes prefieran decir que este aceite es para toda la vida útil, sobre todo cuando al cambiarlo se cometen errores como no utilizar el tipo correcto de aceite o hacerlo de forma errónea sin seguir el procedimiento requerido y que esto genere más problemas que dejarlo sin cambiar. El día de hoy quiero mostrarles cómo se debe realizar este cambio de aceite en la caja DCT de 7 velocidades de BMW, incluyendo el balanceo de nivel de aceite con el software Insta. Necesitaremos el kit que vemos en pantalla, que se puede conseguir en páginas como EasyStuning fácilmente, que consta de 6 litros de aceite DCTF1, recomiendo usar LiquiMolly o Febi que podemos conseguir localmente, el cárter, los dos filtros y un juego de tornillos para el cárter. Tengan en cuenta que este cambio también ayuda a prevenir que la caja se quede sin aceite porque los empaques tienden a filtrar con el tiempo y generan un daño grave en la caja. Quédense conmigo hasta el final para ver cómo lo debemos hacer. Yo soy Rodro y vamos a reparar. Como algunos habrán visto en vídeos anteriores, tuve un accidente hace poco en donde el cárter de mi caja sufrió un golpe, rompiéndose y botando todo el aceite, dando casi por pérdida total mi auto solo porque el concesionario supuestamente no tenía el aceite correcto para ella y por este cárter roto decirle a la aseguradora que se requería el cambio completo de la caja, dándolo así por pérdida total ya que el costo de la misma era mayor que el del auto mismo. Por esta razón decidí arreglarlo por mi cuenta y esto es parte de ese arreglo cuyo procedimiento es el mismo que para realizar el cambio de aceite de la caja, solo adicionando el reemplazo de una toma de aceite de la bomba en la caja. En algunos vídeos he visto que hacen el cambio sin el softwareista y esto no se debe hacer de esta forma, aunque quedarán con un nivel similar este software permite que la caja active el circuito de refrigeración de aceite y lo guíe por todos los conductos sin mover el auto, por esta razón es indispensable hacerlo de esta manera, comenzaremos elevando el auto con el método que tengan a mano pero teniendo en cuenta dejarlo bien nivelado con el piso, esto porque el nivel dependerá del nivel correcto del auto. Teniéndolo elevado y apagado utilizaremos algún depósito para recoger el aceite, teniendo en cuenta que son casi 7 cuartos los que utiliza. Ubicamos el tornillo tapón del cárter y lo vamos a soltar para sacar el aceite de la caja. Siempre se recomienda primero intentar soltar el tapón de llenado antes debido a que en ocasiones se vuelve imposible de soltar y esto nos dejaría sin aceite en la caja y sin poder llenarlo de nuevo. Dejamos salir lo que más se pueda del aceite viejo por el tapón y vamos a soltar el filtro de alta presión. Este filtro tiene un clip de presión para asegurar la tapa, con unas pinzas para retirar estos clips los soltamos y sacamos la tapa. Luego de esto saldrá algo más de aceite para que estén preparados y en este punto podremos sacar el filtro de alta presión. Instalamos el nuevo filtro, cambiamos el o-ring de la tapa que viene en la caja del filtro y la ponemos en su lugar junto con el clip que la asegura. Luego vamos al cárter y soltamos todos los tornillos. Recomiendo hacerlo de esta manera para que caiga de la parte frontal y poder recoger el restante de aceite que queda en él sin derramar. Cuando haya salido todo soltamos los últimos tornillos traseros y retiramos el cárter. Como vemos ya queda a la vista la toma de aceite de la bomba y el filtro del cárter. Para cambiar este filtro es necesario sacar la toma de la bomba y lo haremos soltando el tornillo Allen que sujeta la toma de la bomba para luego retirarla suavemente. Luego de esto soltamos dos tornillos Torx que sujetan el filtro a la caja y lo sacamos. Enseguida instalamos el filtro nuevo y volvemos a colocar la toma de la bomba otra vez. Acá ya solo queda armar de nuevo. Colocamos el cárter y apretamos los tornillos en el orden que aparece en pantalla y torqueados a 10 Nm. Enseguida vamos a introducir el aceite que en este caso son un poco menos de 6 litros. Cuando vamos llenando y llegamos hacia el quinto litro estaremos atentos a que comienza a salir un hilo de aceite constante y en este punto colocamos el tapón de llenado e iremos a conectarnos con el software insta y el cable que indican para terminar el proceso. Hacerlo sin este software es posible pero no quedará en el nivel adecuado muy probablemente. Y es por esto que BMW no recomienda hacer este cambio porque en ocasiones se generan más daños que beneficios al intentar hacer el cambio inadecuadamente. Antes de nada debemos tener en cuenta que la caja debe estar en una temperatura inferior a 45 grados. Cuando comencemos el proceso el software nos indicará si es posible comenzar. Abrimos ISTA y hacemos una identificación del vehículo. En mi caso lo haré sin verificar errores porque hace poco los verifique. Y cuando termine la identificación vamos a la pestaña Vehicle Management. Después seleccionamos la pestaña Service Functions y en la parte inferior damos clic en Powertrain. Luego buscamos Transmission Control y abrimos el menú para luego dar clic en Adjustment. En esta parte encontramos la opción de Oil Balancing y después darle clic en la parte derecha nos saldrá la opción de Oil Balancing de nuevo para comenzar el procedimiento de balanceo de aceite. Damos clic en el botón inferior de Display y el software comienza la comunicación con el vehículo. Nos preguntará si queremos continuar con la adaptación y damos clic en el botón 1 para Sí. En esta parte nos mostrará la temperatura de la caja actualmente. Una vez damos clic en Sí nos pedirá encender el motor y apagar el aire acondicionado en caso de tenerlo encendido. Cuando hayamos encendido damos clic en el botón en continuar. Nos pedirá tener el auto en parking y damos de nuevo en continuar. En este punto el software nos indica que llevemos las revoluciones hasta 2000 durante un minuto. Damos clic en continuar, aceleramos y mantenemos las revoluciones cerca de las 2000. Cuando nos indique que pasó el minuto soltamos el acelerador y damos continuar. En este punto el software activará la primera velocidad sin mover las llantas, limitará la presión del sistema y activará el enfriamiento máximo del aceite. En este momento es importante no tocar el acelerador. Esperamos la instrucción para completar el nivel y vamos a retirar de nuevo el tapón de llenado metiendo el aceite hasta que vuelva a salir un hilo constante para en este momento colocar el tapón de llenado. Después de haber colocado el tapón presionamos brevemente el pedal de freno y damos clic en continuar. Nos aparecerá el aviso de que terminó el ajuste del nivel de aceite. Revisamos que no tengamos fugas, bajamos luego el auto de los soportes y vamos a probarlo. Yo enseguida noté el cambio, en modo normal hace los cambios supremamente suave y en modo sport trabaja más rápido también. Si hacemos correctamente el proceso tendremos nuestra caja lista para rodar muchos más kilómetros con la seguridad de que está bien mantenida. Si este video les ha gustado les agradezco dejar un like y suscribirse para ayudarme a mejorar cada vez más para ustedes. Ya tengo activada mi cuenta de Patreon si alguno quiere ayudarme en este proyecto. Gracias a todos por su apoyo, yo soy Rodro y nos vemos en un próximo video.